... ... ... ... ... ... ... ¿Cuánto mide? 10,5 el alto del pico ... 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 9,8. Cola. Ese para mí tiene la cola larga, ese pájaro. Sí, tiene 99 milímetros. Medida cresta. Medida cresta, 25 milímetros. Medida cresta, 25 milímetros.